Que mantenga algo, que no lo baje del todo, pero que te sostenga una tensión hasta que vuelve a explotar porque después tenemos un estribillo más final. También la subdivisión en el estribo para volar la guitarra, ¿viste? Por eso me parece clave, como que eso va a salir. Que bueno que echaste el macho y luego se leen a ver. Vamos. Bien, la primera parte está mejor, la segunda parte del groove está medio sospechocín. Entonces habría que arreglarlo, ¿viste? Todo se arreglaba eso, como ustedes ya saben, pero no es el caso tampoco. Fijémonos en una cosa de la voz, ponelo, ponelo.